A mí me mueve a preocupación cuando escucho hablar de partidos políticos y movimientos regionales como si fueran pares. Yo creo que tenemos que partir por diferenciar lo que es un partido político y un movimiento. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última Hora Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Para algunos no se necesita ni siquiera tener unos lineamientos básicos o ideológicos para ser considerado como partido político y para otros un movimiento regional tiene o que es igual que un partido político porque no necesita precisamente tener una doctrina o una ideología que se diferencie de otro partido, que se ofrezca a la comunidad como oportunidades, como fórmulas para gobernar o no un país. Así a dónde me voy, de frente, a la izquierda, a la derecha y por qué y en qué me sustento y cómo lo voy a hacer. Y esas confusiones creo que son las que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos. En que movimientos regionales luego se inscriben como partidos políticos y en el jurado nacional de elecciones se relativiza todo y aparecemos con 50 partidos políticos que estamos candidateando a nivel nacional. Entonces uno se pregunta, ¿y esto qué propone? ¿Y el otro qué propone? ¿Y qué cosa hay un esquema de proyecto, de proyecto de no sé de qué, de plan de trabajo? No sé cómo le llamarán. Y nosotros estamos contribuyendo, creo que con esto, a esa situación. Yo le escuchaba hablar acá al congresista Martín Corena, que empezó defendiendo el movimiento regional, pero luego nos habla de fortalecer partidos políticos. El regional que se cree, pues, en la región, ¿no? El partido es de características y extensión nacional. Eso es lo que hay que fortalecer. Y un partido regional, pues, puede presentar su candidato alcalde a gobierno, a presidente, gobierno regional, pero ¿podrá hacerlo para presidente de la República? Para congresistas y es regional. ¿No? Entonces, eso no sé si podría hacerse las precisiones del caso o las regiones que están reclamando, los movimientos regionales que están reclamando deberían tener en cuenta cuáles son sus alcances o cuál es la extensión por la que se escribieron. Y de otro lado, me preocupa estas elecciones internas con participación universal. Hay organizaciones criminales acá que se decidieron hace muchos años a usar el sistema electoral, el sistema legal del país para introducirse o llegar a tomar el poder. No se les ha permitido la inscripción de partidos políticos. Por tanto, su estrategia es la infiltración de los partidos. Es fácil inscribir a alguien y darle la antigüedad de un año y luego que vengan todos los que se inscriban en ese registro y voten por ese candidato. Y mañana tendríamos a un conjunto de personas elegidas presentadas por un partido, pero que en realidad no lo son en el fondo. En la situación actual del país, yo creo que resulta peligroso, riesgoso para la democracia misma. Y son cosas que nosotros tenemos que analizar, no desde el punto de vista del interés del grupo del partido, sino viendo el interés nacional. ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos? ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuáles son las herramientas que están usando los enemigos de la democracia para destruirla? Y eso no podemos nosotros ponerlo de lado, sino ponerlo en primer lugar cuando analicemos una ley de esta naturaleza. Podemos escuchar a los que conocen y están siguiendo los movimientos de estas organizaciones criminales a efecto de que nos dé una luz, que nos digan por dónde van, cuál es su orientación, porque realmente sí resulta preocupante. Y desde hace mucho tiempo, a mí me parece que incluso en este momento, hay infiltración. Y eso sí es una recomendación que hago más allá de un proyecto de ley, más allá de militancias partidarias. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Echais. Congresista Espinosa Vargas, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, sin lugar a dudas, quien haya hecho estas reformas en el periodo anterior, nunca ha pisado un partido político. Quienes conocemos la dinámica de un partido político y quienes hemos militado y participado, sabemos cuáles, digamos, los pros y los contras de las elecciones internas. Y obviamente es mucho mejor que los mismos militantes puedan decidir o tomar las decisiones dentro del partido correspondiente. Si queremos fortalecer los partidos, no es, pues, dejando que otras personas vengan y quieran decidir por su militancia. En Acción Popular, por ejemplo, en el partido del cual milita más de 22 años, siempre se han realizado elecciones internas, tanto para elegir dirigentes como para elegir candidatos. Y ha sido la misma militancia quienes han determinado quién es el candidato a cualquier cargo público. Entonces, si queremos fortalecerlo, debemos, por ejemplo, solicitar que las elecciones internas de los partidos sean ejecutadas o elaboradas por las entidades electorales nacionales, es decir, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEN y ONDE. ¿Para qué? Para evitar, digamos, manipulación del resultado de las elecciones internas. Pero no permitiendo que yo lo decía. Es necesario, señora presidenta, fortalecer los partidos, sí, es cierto. Pero para que esto no sea franquicia de una persona o propiedad de una sola persona, sino que los partidos políticos están al servicio de la sociedad para que la población, cualquier ciudadano pueda inscribirse y participar de la misma. Podría darse, por ejemplo, una libre afiliación y libre desafiliación de los partidos políticos. Hay muchos mecanismos por los cuales se deben dar, pero fortaleciendo la figura de partidos políticos, no pues bajando los requisitos para poder inscribir otros partidos, porque si hay mayores partidos, se está dinamitando, digamos, se dinamita, la población se dispersa y obviamente no va a haber posibilidad de que haya consensos. Entonces, señora presidenta, creo que es necesario, insisto, que se puedan topar medidas para fortalecer los partidos políticos. Lo que se ha hecho, ya lo dijo la presidenta Tudela, ha sido una mala copia de los pasos en Argentina y han obviado que Argentina y Perú tienen una sensibilidad y una realidad muy distinta. Muchas gracias, presidenta. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.